Música Hoy vamos a hacer el sorteo de los premios mayores de La Raspadita Ha sido provechosa para nosotros a nivel de toda la provincia Es así que hoy con la presencia de ustedes, señores medios de comunicación, los señores clientes Vamos a proceder a sortear la cocina de inducción y la televisión Ante, para lo cual pedimos la ayuda y la intervención del señor presidente ejecutivo También para poder dar realce a este acto de significación e importancia para nosotros Señor presidente Estimados clientes de la ciudad de La Tacunga Señores representantes de los medios de comunicación, funcionarios de la ELEP COSA Primero, este es un acercamiento con la ciudadanía Una muestra de confianza de parte de ustedes hacia nosotros Y un agradecimiento de parte de la empresa a los clientes Pero también es una muestra de suprema voluntad institucional Que no creemos que sea esto solo una situación técnica Ni solo una situación financiera como tal La empresa tiene su rostro social Y esto es un ejemplo de ello, de nuestro rostro social Para acercarse a la colectividad y dar momentos de felicidad a quienes son parte de la institución Muchas gracias por participar, por confiar en el hecho institucional Y en los próximos días también estaremos entregando los premios A los clientes de los restantes cantones Muchas gracias a Ligero Sixto Rosas A la egresada Consuelo Segovia A la economista Luz Uriaga A Relaciones Públicas Y a todos quienes han motivado esta gran fiesta institucional Y digo fiesta porque hemos vivido tan emocionados como el mundial Con la participación de ustedes en la cancha de Lepcosa Muy gentiles